Horóscopo de Capricornio para hoy, miércoles, 4 de octubre de 2023 En el trabajo, Capricornio, no le sigas el juego a nadie, vete por tu cuenta, te irá mejor. Gastarás menos de lo previsto y podrás ahorrar un poco, prevente para el futuro. En el amor, en estos días te darás cuenta de los sentimientos de alguien que conoces. Tendrás mucha prudencia y esa actitud será beneficiosa para ti en este momento. Estás bien, pero podrías estar mejor si hicieses ejercicios de relajación. No descuides tu espalda, realiza los ejercicios adecuados para mantenerla. Te relajarás y disfrutarás de tu tiempo libre, lo pasarás bien hoy. Cada día tu horóscopo aquí.